Hola, soy Esther, yo soy Cindy, yo Laura y yo Estefanía y somos alumnos de primero de bachillerato del Colegio Hispano-Inglés. La semana pasada saltó nuestro profesor Juan Francisco que se fue de viaje a este curso y nos dejó estos vídeos para que se hicieran un trabajo colaborativo. Y entonces después de ver esos vídeos buscamos información de los poliedros y encontramos los sólidos platónicos. A la hora de pasarlos al Geohedra y representarlos, los vídeos de este central examen fueron muy útiles para crearlos y como que nos ayudó muchísimo en esa representación. Y como producto final obtuvimos un vídeo que podéis ver aquí. Los poliedros son elementos geométricos que disponen de caras planas y que albergan un volumen que no es infinito. Dentro de las infinitas formas poliédricas que existen hay unas que, por sus simetrías, han ejercido siempre una gran atracción sobre los hombres. Se trata de los poliedros regulares, cuyas caras son polígros regulares, iguales entre sí y en cuyos fértices concurren el mismo número de caras. Existen solo 5 poliedros que se pueden construir así, y estos son los sólidos platónicos. Platón en su obra Timaeus asoció el fuego al tetraedro, el aire al octaedro, el agua al icosaedro, la tierra al cubo y finalmente asoció el último poliedro regular, el dodecaedro, al universo. Ahora vamos a representar el cubo, que simboliza el secreto del mundo natural o la conciencia de la tierra. Empezamos situando un punto inicial que lo pondré en 0,0 y ahora crearé un deslizador para poder incrementar y disminuir el cubo. Como ven, lo pondré de 1 a 4, con un incremento de 0,5. Vale, una vez hecho el deslizador, crearemos el segundo punto, que tendremos que poner los 3 puntos, que será el A, que es el deslizador, y el 0 es 0. Como ven, no es válido porque se me olvidó poner los paréntesis, que es muy importante. Y como ven, el segundo punto se mueve. Ahora tendremos que dibujar la figura en 3D. Le damos al simbolito de abajo, a 3D, y elegimos la figura del cubo. Elegimos la primera opción, que dice punto, punto. Y en la entrada escribimos la letra que identifica los dos puntos. Y vemos cómo se dibuja y que gracias al deslizador lo podemos agrandar o empequeñecer. Creamos ahora otro deslizador para poder así hacer el desarrollo del cuadrado, con el que podremos ver las capas o las solapas del mismo. Ponemos desde mínimo 0 y máximo 1, con un incremento de 0,1. Una vez se ha creado el deslizador, tenemos que poner en la entrada desarrollo. Y elegimos el de poliedronúmero. Ponemos el poliedronúmero, el número que lo representa, que es la B. Y el número del deslizador. Que es este. Le damos a Enter y ya vemos cómo el despliegue de la figura. Y cómo se vuelve a su forma original y se abre otra vez. Su superficie está constituida por 6 cuadrados, con 8 vértices y 12 aristas. Es un prisma cuadrangular-reangular. Y ahora lo cogemos. Bueno, como ya sabemos cómo representar una figura con el geohedra, a continuación vamos a hacer un tetraedro. Seleccionamos los puntos y hemos dejado los deslizadores igual. Seleccionamos el tetraedro. Y como no nos gustó mucho el color, vamos a cambiarlo por el del fuego, que sería un naranja. Su superficie estaría formada por 4 triángulos equiláteros iguales, 4 vértices y 6 aristas. Y tendríamos una pirámide triangular-regular. Y ahora lo observaremos. Y a continuación vamos a coger el tetraedro. Ahora representaremos el octaedro, que según Platón es el aire. Y utilizaremos el mismo procedimiento. Pero primero cambiaremos el color. Utilizaremos un tono grisáceo, que sea como aire. Su superficie consta de 8 triángulos equiláteros. Tiene 6 vértices y 12 aristas. Se puede considerar formado por la unión, desde sus bases, de dos pirámides cuadrangulares-rectangulares iguales, como podemos observar ahora. Ahora, vamos a cogerlo. La siguiente figura es un icosaedro, que es la representación de la conciencia del agua. Seleccionamos los puntos, el icosaedro y ya tenemos la figura. Su superficie consta de 20 triángulos equiláteros, tiene 12 vértices y 30 aristas. Y ya tenemos nuestra figura. Cojamos la figura. Por último, realizaremos el dodecaedro, que es considerado el universo íntegro. Elegimos los puntos, el dodecaedro y ya tenemos la figura. Cambiamos de color a negro, ya que ese es el color del fondo del universo, más o menos. Su superficie consta de 12 pentágonos regulares. Y tiene 20 vértices y 30 aristas. Aquí lo podemos ver. ¿Es hora de coger la figura? En el siglo XVI, los poliedos regulares inspiraron al joven astrónomo John Skeppner, una teoría sobre el movimiento de los planetas de nuestro sistema solar. Él creía que los radios de las órbitas de los planetas estaban en proporción con los radios de las esferas, inscritas en sólidos platónicos dispuestos uno dentro de otro. El grabado de la derecha que vamos a ver, ha sido tomado dentro de su tratado, Mysterium Cosphographicum. En el cuadro siguiente aparecen reproducciones de otros grabados de la misma obra de Keppler, en donde se observa cómo sobrevivía en esta época tan tardía la asociación entre elementos y poliedros, establecida por Empédocles y Platón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!